Como adherida al péndulo de luz de este día que empieza, cae una pluma ahora. Su espejeo consigue detenerme para admirar el ritmo, la blanca levedad de su descenso. Quiero aprender así el arte del declive, apacible e ingrávido, con el compás que marcan los latidos. Ajeno al mundo, seguro del final, pero hermoso en su danza con la muerte. Gracias. 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 Gracias.